Son dos plumas las que tengo en mi mano Un es pa' escribir los versos, otros pa' empezar el viaje Y me llega un efecto al cerebro que me pega al instante El efecto en mi mente desarrolla en caliente En mi reloj, amigando pa' tomar Mejor juca y ardos, de chocanos, a quien pude pa' quemar Me quedo despegando, humo blanco y helando Navegando por las nubes saqueando Sea con pipa, boca o manzanita, hojas de marihuana Si me enfiesto no el bote bien helado